El cuento de esta noche se llama Historia de Xinjiu Po y es de Kampao, escritor chino, del siglo IV. Ya en la antigua China, hace muchos siglos, había un monasterio de monjes muy raros. Ellos decían ser taoístas o vaya a saber qué cosa decían, pero en realidad adoraban a las fuerzas oscuras. Era el demonio el que reinaba allí. La gente les tenía miedo, los campesinos le tenían miedo a estos monjes. Se decía que sacrificaban niños para sus actos de alquimia. Desaparecía gente. Seguro que eran ellos los que los mataban. Era el demonio el que reinaba allí. El emperador, cuando se enteró furioso, mandó un ejército y los mató a todos. Quemaron el templo y quedaron ahí ruinas. Si bien estos monstruos ya habían muerto, quedaban los fantasmas. Estaban tan cargadas esas piedras que aún el templo roto tenía fuerzas maléficas. La gente les tenía miedo. Los campesinos le tenían miedo a estos monjes. Nadie pasaba a cierta hora de la noche cerca de las ruinas del templo. Se decía que traían mala suerte. Había un viejito de 70 años llamado Chihiu Po. Era un buen tipo. Le gustaba tomar sus traguitos. Eso sí. Y una noche, como a las 12, volvió ya totalmente borracho. Iba haciendo ese, así, borrachísimo. Con intención de ir a su casa. Y como un tonto, no se le ocurrió mejor cosa que pasar al lado de las ruinas del templo. Era el demonio el que reinaba allí. Y ya le aparecieron sus dos nietos. Es como que si salían de las ruinas del templo. Abuelo, abuelito, deje que lo ayudemos. Usted está enfermito, abuelo. Bueno, se dejó llevar. ¿Qué habrán dado? Cien pasos. Lo agarraron del cuello. Ah, viejo esclavo. Así que hoy nos retaste, ¿eh? Nos castigaste hoy. Ahora te vamos a matar. Te vamos a... Y le empezaron a pegar a ese viejo de 70 años, dos chicos jóvenes. Le estaban dando una paliza fenomenal. Lo iban a matar. Al viejo se le pasó a la borrachera en el acto. Se tiró al piso y se hizo el muerto. Entonces estos dos nietos de él o los que fueran lo dieron por muerto y se fueron. Entonces el viejo se recuperó como pudo y volvió a la casa y agarró una espada. Porque él vivía con sus nietos. Ahora les voy a cortar la cabeza a los dos por falta de piedad filial. ¿Qué es eso de querer matar a su abuelo? Chico indecente y malvado. Ya se le había pasado la borrachera hace rato al viejo. Y los dos nietos lo miraron así. Cayeron de rodillas, golpeaban el piso con la frente. Pero abuelo, nosotros lo amamos. Sí, ustedes dijeron que me querían matar porque hoy los reté y los castigué. Abuelo, más allá de que usted tuviera o no razón, es nuestro abuelo, es buena persona y lo queremos. Tienen que haber sido dos demonios con nuestra misma apariencia. Nosotros no fuimos. Abuelo, ¿por dónde andaba usted? Por favor, con todo respeto. Me parece que pasé cerca de las ruinas del viejo templo. Ah, ahí está, abuelo. Pero si eso está lleno de demonios. No éramos nosotros, eran dos demonios. El viejo empezó a dudar y puede ser. Bueno, está bien, olvídense. Dos días después se fue por el mismo camino, pero esta vez llevaba una daga bien filosa, oculta entre las ropas y pasó cerca del templo y se hizo el borracho, no había tomado ni una gota. Mentira. Y salieron de nuevo los dos falsos nietos. Hola, abuelito, déjenos que lo ayudemos. Gracias. Muchas gracias. Caminaron unos pocos pasos y el viejo sacó la daga. Ustedes se mueven y los deshuelló. Pero abuelo, nada de abuelo. Yo sé bien quiénes son ustedes. Vamos, vamos a casa. Se los llevó. El viejo tenía 70 años, pero era fuerte. Se los llevó a la casa, los ató como si fuesen salchichones. Mañana me voy a ocupar de ustedes. Y se fue a dormir. A los dos días habían desaparecido. Pasó poco más de un mes y el viejo sin jupo dijo esta vez los voy a agarrar. otra vez se puso la daga, la puso entre su ropa y otra vez hizo el borracho. Bueno, pasaban las horas, pasaban las horas y el abuelo no volvía. Entonces, los dos nietos de él, que realmente lo querían mucho al viejo, pero anda que le haya pasado de nuevo que otra vez el abuelo se haya encontrado con esos dos demonios, le dijo un nieto al otro, tenés razón, vamos a defender al abuelo, seguro que está allá en la zona del templo, de las ruinas del templo, vamos a ver qué ha pasado. Y lo encontraron al abuelo que estaba de pie, una mano dentro de las ropas, un perturbado. Abuelo, ¿qué pasó? todos nos preocupamos mucho, sacó el arma y los mató a los dos. Entonces, se escuchó una risa que salía de la ruina. Ahí comprendió todo. El viejo se agachó y vio que eran para su profundo horror comprendió que eran sus dos nietos auténticos. Los demonios se habían salido con la suya. Historia de Sinkiupo Campao Anulia D de Sinkiupo y en Gracias por ver el video.